Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios en este momento nos encontramos con Espejismo y John Dalton ninguno de los dos, Espejismo en su caso no está podiendo utilizar el micro por un tema ya pendiente de él y John Dalton tampoco puede hacer mucho el Espejismo pero los tengo dentro del canal de Discord que si me acordé o... vale, si me acordé o hice todo bien he puesto una grabación en el canal sobre el link para que puedan ir al Discord todos los que quieran ser invitados después tema de programación, hay un chico ocupándose de eso, todo bien así que en el capítulo de hoy primero voy a explicar un poco de lo que pasó estuve sin conectarme cerca de dos días porque básicamente fuimos a probar del Theomatic Horizons, un mod que yo había pedido para el servidor un par de cosas que podían cruzar con Deloitte que es el dueño del servidor y me petó a él y a mí y el Minecraft así que tratamos de solucionar el problema y hace unos 20 minutos gracias a John Dalton y un poquito de Javier no, pero más que nada de John Dalton pudimos solucionar el problema ya les dije a los chicos con qué bloque tenían que tener cuidado, se craseaba solo eso, quitaron una TNT que laggeaba el mundo cosa mala por una cantidad impresionante de entidades y más allá de eso todo el mod se puede utilizar bueno, hubo otro problemita, la parte de arriba donde está viviendo Snyder que está por allá por allá, spawnearon un Wither, así que posiblemente en capítulos subsiguientes a este nos movamos de casa John Dalton es un administrador, Espejismo es un gamer que se va a cambiar la skin en cuanto veamos del tema de su skin uy, mira, hay un agujero aquí y hoy nos vamos a dedicar básicamente a avanzar un poquito en botana ya que encima del capítulo anterior si entras a la página que te mostramos antes, que después te volvemos a poner el nombre ahí te subes la esquina a esa página y te copias el link que te va a dar la misma página y después entras al servidor con el link copiado y le pides a uno de los administradores que te diga cómo ocuparte de eso vale y si quiero la de Vegetta, me parece que te va a... Espejismo, si quieres yo luego te enseño a hacer... vale necesito unas florcitas que yo dejé... aquí están estas flores y... 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 muchachos eh... primero... es... 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 vale ven un minutito, eh... voy a fijarme si hay piedra en los hornos hoy posiblemente vayamos los tres... John... eh... por cierto, John... si habla dime, 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 ¿qué pasa? nada, que... posiblemente vayamos a una mina... para ir a buscar recursos porque yo estoy medio peladito, ¿saben? eh... es recién el quinto episodio de la serie... más o menos, si no se queman la cuenta eh... quiero probar un par de cositas eh... quiero... muy bien voy a probar un par de cositas... antes que nada... aquí afuera ¿ustedes alguna vez...? sí, John... lo veamos, lo veamos bueno... voy a poner... esto... esto aquí... y esto aquí... estoy en la parte de afuera de la casa... espejismo y Dalton por si se perdieron... sí, ya sé, ya sé quiero ver si esto reacciona a la arena vale, creo que reacciona lo voy a dejar aquí... para ver qué es lo que pasa... porque creo que puedo hacer arena de armas con eso... si es así... perfecto... eh... y vamos a una mina... el pico... este... este... si... 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 puso... ¿cómo se llama? eh... dark... repollo... dark... apu... piro... 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 ¡ah! y también descubrí... yo volví... Vale, descubre un truco bastante interesante, vale, John va buscando mina, encontré un truquito bastante interesante para hacer hielo, va, hielo fundido, hielo compacto, que es, agujereamos aquí, ponemos tierra, sacamos tierra, rompemos, ponemos tierra, sacamos tierra, ponemos esto aquí abajo, ahí estamos, agarramos esta, la arena no, 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 ponemos esta florcita aquí, y ahora en un ratito esto, si mis cálculos son correctos, se va a transformar todo en hielo compacto, y ese, hielo compacto, Wild Infusion Stone, Magical Crops, y esto sirve para, por favor no crecies por el amor de Dios, para hacer una regular Infusion Stone, que esto sirve para, hacer, eh, para ti, guapo, sirve para hacer, si, eh, Stone Upgrade, esto, y esto sirve para, esto, y esto sirve para, esto, y esto para esto, y esto para, Lord, ah, ya entendí, vale, básicamente, un mod bastante larguito, esto lo voy a quitar, esto también lo voy a quitar, es para hacer, plantar minerales, si, ya lo, el mod lo conozco, ahora, que me vaya a meter en el mod, con las vueltas que hay que pegar, un poquito, un poquito complejo, te digo, eh, ahí va, bueno, casi, eh, no, está bien, es que, hay algo bugueado con el botania, ah, ahí está, ven, yo lo compacto, nosotros los agarramos, y esto lo rompe, eh, no, parece ser que no, vale, necesitamos toca de seda, pero funciona, eh, acabo de dar un lagazo en el, ostras, que susto, macho, vale, acabo de dar un lagazo en el servidor de los lindos, así que, vamos a una mina, y después seguimos viendo lo de los lagazos, pi, 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 piro, pilipo, 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 pilipi, ah, por cierto, aprendí a hacer tags en el canal, kant, mina, 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 yo, которa mina, me da yo, hay una mina, eh, justo saliendo de la casa, y yendo hacia abajo, Que es bastante grandecita Poco explorada Espejismo, sígueme Bastante poco explorada Una ravine, sí, una ravine No, no, ah va, tú habrás encontrado una ravine No sé para qué lado fuiste Aquí tenés que tener cuidado siempre Cuando se cae Espejismo Claro, se quedó Espejismo tienes que ir para el costado ahí para salir Que te das contra la red de Schneider Vete hacia el costado A ver si te puedo guiar O si no, haz TTP Es que, sí, siempre lo dije Siempre me choco contra la red de Schneider para salir Espejismo Haz TTP Espejismo Es que justo se le ocurrió hacer la salida de Coso Uy Sí, también la zona de Schneider se la cargaron A ver si aparece espejismo aquí al lado No, ahí no, ahí no, ahí no Lo mismo que antes Ve aquí espejismo atrás tuyo Ahí es, eso, excelente Vale, aquí tiene que haber una mina Aquí Vale Aquí había por aquí abajo Entras por aquí Decí que me sé guiar ya con tanto Minecraft Lagazo Y Dalton ya se dio cuenta que habíamos llegado a una mina ¿Sabes? Está al lado de la casa esto Es un poquito peligroso ¿Sabes? Yo cada vez que entro por aquí Tengo que bajar picando Si, habla Si, habla ¿Te jimo? Habla, no te cortes Vale Uy Vale Ahí estamos Esto lo hice para esto, eh Bueno Claro, tú tienes el creativo Vale Nos metemos por aquí Yo no hice esto, eh Lo hizo Dark Y aquí va a llegar un punto Donde nos vamos a chocar con Eh Ah, vale Nos vamos a llegar A topar contra la red de Nos vamos a topar contra la red de De coso De De Ah De Dark Pero en algún momento vamos a salir de ahí ¿Alguien trajo? No, yo tengo Ustedes ya tendrán visión nocturna Bueno, espejismo no Ostras Es en Storch Madre mía Yo tengo full gamma Vale Toma la mano Para que veas ¿Qué me dio? ¿Antroches? Antroches Acabé de pegar un lagazo O se quedaron quietos por algo Vale, continuamos por acá Esto es de la industria que va a servir Magical crops Magical crops Y estoy yendo hacia una zona Que supuestamente tiene lava ¿No había una zona con lava por aquí? No, aquí atrás Supuestamente por aquí atrás Sí Toma Fíjate en tus controles No tengo full gamma Fíjate en tus controles Me acabo de dar un casco de Ah, sí, ya lo conozco Este casco Fortaleza Localizador de sonidos Localizador de sonidos Activar la visión nocturna Fíjate en tus controles para activar la visión nocturna A ver Opciones Controles Ah, armadura de hacerlo escudo Activar y desactivar Planeador Así es Fasos La fase de revelación Localizador de salto Velocidad Visión nocturna Con la L Con la Ñ Con la grave Ahora Grave Ostras Que interesante, ¿no? Gracias No sabía que estos cascos podían hacer esto ¿Con qué modificadores es? Va, sé que este casco Bendito lag Bendito lag, dije Bendito bugueada Bendita bugueada Eh, Dalton Joder Bueno Ok Vale O tiene muy buena armadura O O algo que te da mucha vida Vale Para sacar esos fósiles Eh, alguno sabe como es Antifuego Madre mía Lo único que falta que digas es Antifuego, papá Vale Un Dalton Alguno sabe Eh Que con el mod Que pusimos Eh, pueden sacar animales De granja Distintos Como un Eh, como una Oveja Araña Un caballo Del Ender Un caballo Del End Un caballo Del Nether Y lobos de agua Lobos de fuego Lobos de fuego ¿Te estuviste fijando tú? ¿Te quería el Proyecti? El Proyecti Eh, estuve hablando con Deloy Pero dijo que si lo metía Lo iba a meter para Dijo que lo iba a meter para Dijo que lo iba a meter para Vips Si lo metía Y hay que ver Hay que ver Esas cosas Porque si es cierto un poquito Que el mod Está un poco chetado ¿Sabes? Un poquito Vale ¿Alguno de ustedes se metió? Sí Tú, John Ya te viste haber metido O por lo menos sabes Porque no sé si hace survival aquí Eh De la Industria Craft ¿Preparado? Sí, sí Hago survival Madre mía Sur Sur Suboval Mira El suroval Es algo Que no sabía que existía Hasta el día de hoy Chicos, por cierto Si no se dieron cuenta Mis suscriptores Estoy viendo el chat Por si las moscas Sneder You can speak please Tú puedes hablar Por favor Sneder está No está Sneder Evil Magical Crocs No está Sneder Con el Evil Craft Hay una cosita Que se puede hacer Que son los crocfres grandes Y la garbombosia La pueden encontrar En Dungeons De Lend Si es que aparece en Dungeons De Lend Es que todavía no fui Supuestamente Con los mods que he metido Tendría que aparecer alguna Creo Creo No, aquí seguro 100% No estoy Pero bueno Espejismo Está en la altura A ver Que le voy a dar F3 21 Tengo que bajar Un poco más Vale Aquí F3 Ya no está ausente 17 Un poquito más abajo Creo que donde está Espejismo Es la altura De los diamantes ¿Qué minerales busca más? Diamantes Y esmeraldas Visto lo visto Esmeraldas Y posiblemente Las cosas Del Soundcraft Vale Un poquito más Como esta Tira, tira Uy La baso Ahí F3 Ah Y por cierto Posiblemente En el episodio que viene Me meta Con el Blood El Evilcraft Blood Magic Con el Evilcraft Porque ya tengo Una buena Jeringuilla Casi al 10% Una Jeringuilla De 25.000 Sé que se puede hacer Hasta 80.000 Pero Ahí estamos Lole Esto es Fossilore Ah mira Aquí vienen Los fósiles Server Hey Micorrax 23 Mejora la zona De como SRTG Está muy cutre Bueno El El servidor Está hablando ¿No? O sea Es el servidor Lo que está hablando ¿No? Vale Peluche Encontré peluche ¿Alguien quiere peluche? Se viene la pregunta Yo creo que Debería poner paso por paso Adiós la mouse ¿Te vas a espejismo? Tuve problemas Ok Te veo después Un saludo especial a espejismo Chicos ¿Qué le pasó? Voy a ir a la zona donde está Que ni idea literal De plugins Al parecer Yo no sé Yo no sé Encontré Preston Dalton Dalton ¿Estás no? A ver Escríbeme por el chat Que te veo ahí parado Y lo veo espejismo Parado De forma El guidiado O sea El modificador Vale No sé ¿Qué está pasando? Dalton Está a punto de caer Sobre lava Vale Wilkins Vale 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 Hola Madre mía Se sigue sacando Un poco de Preston Yo le cambio los nombres Chicos Porque me estoy acostumbrando A ver a dos youtubers Que les cambian los nombres ¿Para qué sirve Hacer eso? Madre mía Estoy leyendo el chat Por si veo alguna reacción De Dalton Al escribir O algo por el estilo Pero Ni me hice ¿Youtube Watch? ¿Eso es de YouTube Watch? ¿Se puede copiar De alguna forma El link? Yo no sabía ¿En serio? ¿En serio? Vale El link Estaban Altar de los dioses Ah por cierto Chicos Antes de Seguir con La serie ¿Vamos a tener Que hacer? No Vamos a tener No Se puede hacer Un altar Donde vamos a ponerle Un cartel Enfrente Y adorar A un determinado Dios griego O romano Para Entrar En Aventuras Específicas O misiones Específicas Para cada uno De esos dioses Lo estuvimos viendo Con Deloy Lo estuvimos charlando Antes de ayer Cuando hicimos las cosas Adoren al dios John Dioses romanos No dioses del servidor ¿Te imaginas? Que hay una secta Que se llame Pal dios John O Adoramos al dios John En esa hay que pagar Para entrar ¿No? Ponte John te está llamando Wilkins Saludos Mandan saludos Aquí Hambre O hombre Porque la Garmonboxia Soy premium Que no tiene que ver Que sea premium ¿Qué es eso Dante? Si ni existe No La Garmonboxia Existe Es de Levelcraft Es una cosita blanca Vale Te podes creer Que hoy Posiblemente Tienes que subirla A una página Y copiar el link Y pegar No se si la pregunta Te la hicieron a ti O a Evento de construcción De altares A los dioses Se escogen creadores Cada 15 días Premios Sorpresa Vale Ahí lo puso Premios Sorpresa Suerte Ahí lo tienen No se Que dios Podemos elegir No 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 dice Deloy Pero me imagino Que lo dejará A idea De cada uno Apenas Tenga casa nueva Yo Me voy a poner A hacer uno No se Cada 15 días Pos ¿No? De Uy En 15 días Aquí estamos Vale O sea que hay 15 días Que puede hacer Cada uno de los usuarios Un altar A un dios Lo cual Está bastante bien Me imagino Que lo propondrá En un evento En el servidor Fue Fue idea De quien les habla Como hicieron Todo ese tema De los dioses griegos A mi me pareció Bastante bien Ahora No se si se pueden adorar Dioses El 11 de mayo El primer ganador Del concurso De altares Muy bien Obviamente Voy a participar No creo que vaya a ganar Porque hay gente Que construye muy bien Como aquí el amigo George Creo que estuvo Haciendo sus cositas De Wilder O hizo cositas De Wilder O les hizo de Wilder En algún momento ¡Ostras! Que la gaso La hizo de Wilder En algún momento Cierto que yo estoy Sin luz Vale Estoy viendo Mi primer Pedernal del juego Madre mía ¿Cómo se define Un altar? ¿O de qué trata El altar? ¿Alguien le puede Explicar Al amigo? Vale Se lo acabo de poner A ver si lo pilla ¿Por qué? ¿La grabación Se está mal? ¿Cómo poseído Zeus, etcétera? Muy bien Exacto El staff No entra En competencia Que los conozco Bueno 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 Ok Ok Yo entendí El que yo quiera A ver si construyen Bien Bueno No es para que te pongas mal Puedes dar ideas En todo momento Ades Yo posiblemente Yo posiblemente A Bueno Escríbete al C para aceptar Yo Aceptar Ni Hyperos Los usuarios Podemos ver A las demás Construcciones Supongo que se podrán ver Al final Supongo Mira Al final Esto terminó Siendo Un Preguntas Y respuestas Sin Siquiera Saberlo Sabes Mola Mola Bastante El que gane Se pondrá Un war Para que lo miren Vale Está Está bonito Voy a tirar Esto Voy a tirar Esto ¿Qué me estás tirando? Uy Perdón Vuelta equivocada O vuelta de más Voy a empezar A romper Aquí Tendría que ser Cada menos Sí Pero Por ahí Se le lía A la persona Que está Del otro lado Una semana Yo tendría Que tomar Repulsete Ah Por cierto Me volví muy adicto A las bebidas Energizantes Que no se los dije Dicen que hacen mal Tantas cosas Tomo yo Todos los días Que hacen mal Que me parece Que mi menor problema Son las bebidas Energizantes ¿Saben? Si puedes llegar A donde hay lava John Creo que Uy Sí, sí Eso Sigue así John Vamos Vamos John Sí Ya lo vi Vale Cogelos Ya las reglas Están puestas Y no se modifican Uy Mira esto Qué interesante Acabo de encontrar Lo que acabas De tirar Vale Vamos por aquí Esmeralda Sí, esa la pico yo Esa la pico yo Uy ¿Qué puedo tirar? Los fósiles Que no creo que yo Que me meta Que acabo Graba Unos lingotes raros Esmeralda Listo Hay cosas del Del modeste Y otra vez ¿Qué puedo tirar? Lingote de esto No Lingote de esto Lo tiro Espera que se me está juntando Mucha cosa aquí Ahí está Listo Tengo lo que quería Vamos continuar ¿Qué es esto? Amber Amber Ah, Amber este es del fósil Va, del fósil no Del Del modeste Que no me acuerdo Cómo se llama Evilcraft Que me viene bien Voy a tirar las tijeras Menuda locura Pero locuroncio Locuroncio Espera Se va a complicar Para John le está pasando mal Igual Mucho antifuego Antifuego Pero de ahí no sale Madre mía John Bueno, 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 bueno Parece que el agua aquí Se te fue un poquito De las manos Mucho Mucho peluche Hay aquí El peluche Lo digo por Por el lápiz lazuli Que parece un pedazo De peluche Sí, sí Eh ¿En dónde? En la punta De los labios, ¿no? Qué lindo Que una señorita Vayas Y le digas Antes de besarla Tengo Fortuna X En mis labios ¿Querés un poquito De suerte el día de hoy? Ahí está Una de dos O el tipo Se lleva un guantazo Que queda girando O O ese día Ese día Que termina más contento Vale Aquí hay oro Que vamos a pasar Un poquito del oro El hierro no Hola compa Luego pones las menas En tu casa Y las pico Me da doble Eh Doble o triple Todo depende de Vale De cómo midas Tiro esto Tiro esto Vale 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 Hay un horno Que vi que se podía hacer Que te daba cuatro veces Los sores Que conseguías Pero no sé Si se puede hacer Con este pack de mods Por eso Llegó un momento Que paso de tantos Packs de mods De una vez a la otra Porque Me encomendaron Hacer también Para otra serie Un pack de mods Para Un servidor Eh Y también Lo voy a poner Para que se lo puedan Descargar en el canal Va a ser Con un mapa Con construcciones Y toda la bola Pero me va a costar Un poco Porque es Mucho mapa Eh Estoy buscando gente Que para que me ayude A determinar Uno de supervivencia Pero ese lo tengo Medio en pausa Por un tema De cómo seguirlo Lo más seguro Lo más seguro Es que sea De temática De dioses Como casi Como este servidor Así que posiblemente Si hacen buenos altares Eh Le pida A Deloy Que les haga Una copia Y me los mande Por mail Así aparecen Luego en ese mapa Ah, cierto Eso tenía que comentarles Eh Estoy No, pero No, pero No S B Eh Para un Ah Para Sí Pero te lo vas a poder Descargar después El Que Ahora Los Altarios Ay madre mía, lo que acabo de apretar, lo que acabo de apretar Te chetare, te chetare, me acabo de poner te chetare Que chetare, ah no, no, le estará diciendo no tengo nada Vale voy a bajar por aquí Que obviamente se lo puede descargar cualquiera, va a tener una versión de muchos mods Que van a ser 72 mods, que los mods ya están elegidos, el mapa ya está puesto Solo falta poner las construcciones de las páginas, construcciones mías Y misiones y toda la bola, pero el mapa me va a tomar un tiempito más del que pensé Por el tema de la cantidad de cosas que tiene que tener Y también sigo haciendo el mapa del diminuto 6 Que aunque Stax y Willy no sigan con esa serie Me hace bastante ilusión poder hacer uno Me gustaría que no estés tratando de tirarte al fuego cada rato Ah, diamantes Y algo allá azul Vale, pícalos tú que tienes esa fortuna Después te doy la mitad de los materiales Eh, espera, espera un minutito Que yo necesito No piques el diamante aún, eh Que yo no me lo puedo llevar Que yo no me lo puedo llevar Ahí estamos Madre mía, el lag Qué susto que me hizo pegar recién Vale, ¿y esto qué es? Mena brillante Del Thurman Fundatium Esto sirve para el Thurman, no sé qué es Eh, acabo de dármelo Vale Y... ¿Qué tiro? Voy a tirar el coso este negro Me voy a quedar con esta mena Que parece que es bastante difícil de conseguir Y vamos terminando el episodio, John Hacémonos TP a la casa No creo que haya más diamante aquí, ¿no? Me voy a fijarme Por si a lo largo de la cueva hay Eso de ahí abajo Eso de ahí abajo parece ¿Dónde está? Creo que, eh, acabo de verlo Pero, a ver, ¿puedes tirar agua? ¿Para la obsidiana? ¿Para la lava? Bueno, hace más rápido Creo que perdiste tu cubo de agua O lo... Ah, claro Lo perdiste allá atrás Espera Ah, no, no No era... No era diamante Como tal No era diamante Era... Era esa mena rara Vale Aquí hay oro Aquí hay... Eh... Mira Si antes lo digo Dije de irme Vale Con esto ya estoy hecho Por lo menos yo Eh... Las tolvas no funcionan ¿Cómo que no funcionan las tolvas? Eh... Primero hay que poner el cofre Dile que primero hay que poner el cofre Primero cofre Y apuntándole la tolva Porque esta ya me la conozco de otro servidor, eh Bueno, vamos a la casa Arriba vemos cuántos minerales podemos Me hago TP yo Y... Y... Y tú le das con el piquito A ver cuánto conseguimos Y... Ponemos en un cofre para... Uy, mira Con este casco veo las cosas de Soundcraft Y... Nos fijamos Ahí ya hay otro Madre mía La cantidad de donados de Soundcraft que hay por aquí Eh... Espera que hago un cofrellito O bueno Creo que tengo un cofre abajo Para dividir A ver Espera que dejo Una cosa que no tenga valor Como la varita Me voy para este lado Saco la madreta Que la madera la tengo Aquí arriba supongo Si Vale 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 Esto es suficiente Para el botania Estoy leyendo todos los comentarios Por si John Escribe algo Que no se me pierda Por eso Si me ven tartamudeando En este episodio Norman Pasa siempre Igual tartamudear Como que Una costumbre en el canal Aprendí hace poco Lo de las etiquetas Que funcionan mucho para Youtube Y posiblemente Yo me haya estado olvidando De ponerlas en el canal Ah vale Aquí están los cofres Nada Los había perdido Eh... Voy a poner los minerales Que tengo yo A priori Que son Estos 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 Esto 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 Y Llévate la mitad De todo Que tu estas haciendo Survival Y esto Así Así de risas Y te pongo las menas Para que las piques tu A ver Eh... Voy a poner Ahora pongo lo que yo conseguí Vale 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 Espera que pongo las menas Yo aquí Que tu tienes El pico ese Con fortuna Mira flipa Ahora voy Ahora voy Ahora voy Toma 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 Voy a hacerlo Para este costado Así Tu Haces eso Y yo Me ocupo de Después tomar mi parte Avísame si tu Ah no Porque quieres que lo vea completo ¿No? Si Ahora me fijo Yo tomo la mitad De lo que hay Ahí adentro Y tu toma La otra mitad Vale 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 Sin de paso Madre mía Puedes empezar Eh Uy Ahora voy Ahora subo No pienses Que desaparecí O que me creció El servidor No no Me caí por un agujero Típico Vale Ponemos esto 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 Menudo Gusano De ores A ver John Fotito Date la vuelta John Vuelta Vuelta Ahí está Encima de los ores Ahí está Ahí está Perfecto Tenemos miniaturita Vamos a ver Eh Que consiguió John aquí Ostras Bueno Si que Le diste durito Madre mía Fortuna Fortuna 10 Me dijiste No Como que Lo que yo Piqué Quedo Muy disminuido ¿El Thumbcran Lo necesitas Tú O vas A hacerlo Tú Hola Bueno Después Después Ahí lo tienes A ver Eh Toma Toma tú la mitad Si no tengo que Quitar las cosas Ven 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 John 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 Ven aquí Toma la mitad De corte Si ya sé Madre mía Ahí no Ah nada No te preocupes Voy sobrado Ah Bueno Muy bien Así que Espera que le hago TP a espejismo Ven Y Despedimos Vamos Vamos a hacer LTP A espejismo Que se quedó allá 5 4 3 2 1 Tendría que aparecer aquí Bueno O Ah si No En la nube ¿Espejismo está por aquí? Si aquí está Así que Nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Episodio Para mucho más de legionarios Cualquier consulta sobre el servidor Dejenlo en los comentarios Tengo que responder una consulta del pack de mods Y Recuerden El Coins Universal Coins Hay que sacarlo del pack de mods Porque ya no está Y Crasea cuando se entra en creativo a él Por si les dan algo para ser en creativo O algo por el estilo Like al video Y Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau